¡Hola la gente! Tenemos un nuevo póster, pero que digo póster, tremendo, épico y magnífico póster de la película de Mario, el cual pinta para ser el definitivo y el que veremos a la hora de ir al cine a ver esta tan esperada película. Aquí logramos ver a Peach, a Kamek, a Toad, a un Koopa, Donkey Kong, Mario, Luigi y por supuesto el villano principal Bowser. Del lado izquierdo de estos personajes vemos el reino de las sombras, el cual parece el mismísimo inframundo, que es vigilado tanto en tierra como por aire por un imperio de Koopas. Y del otro lado vemos el colorido y alegre reino champiñón, donde de fondo se ve un taller de los Toad, pero lo que sorprende ver aquí es el arco iris que es transitado por muchos vehículos, ¿A dónde será que nos dirija este camino? ¿Será que nos dirige con Rosalina o a otro mundo? Eso lo descubriremos muy pronto cuando se estrene esta película en todos los cines del mundo. Así que nos vemos hasta la próxima.